Buenas tardes a todos. Les voy a comentar cómo fue un poquito la experiencia que tuvimos acá nosotros. Actualmente me encuentro en Same, provincia de Esmeralda, Ecuador. Esta es la playa de Same. Ahora la marea está bajando. Bueno, el sábado 16, antes del sismo de 7.8 tuvimos uno menor, que ese fue el que nos avisó. Después del 7.8 la verdad que fue bastante impactante cómo se movía la tierra. Íbamos caminando muy, haciendo equilibrio para poder caminar normalmente. Se movía muy mucho. Bueno, nosotros acá en Same la verdad que tuvimos una suerte impresionante porque no nos pasó nada. El epicentro habría sido más hacia el sur, en Pepeernales. Y hizo, la verdad que hizo desastre. También en la ciudad de Esmeralda, en la provincia de Esmeralda también hubo un par de desastres. Pero la verdad que fue impactante. Hasta el día de hoy hay ya hubo más de 600, creo que 612 réplicas ya. Impresionante. Anoche, ante anoche, como te había dicho, Estuvimos cerca de las 4 de la mañana, nos despertó una réplica y fueron dos más seguidas. Que la más potente, la más fuerte fue de 6.1 en la escala de Ritzschel. Y la verdad que, esto lo habían dicho, después del sismo de 7.8, iban a venir por más horas y por varios días. Y como está sucediendo, en el mar y varias réplicas. Hoy por suerte no pasó más nada. Hay que agradecer a los países que están ayudando acá a Ecuador. Están mandando, por ejemplo, creo que México y Colombia ya han mandado rescatistas. Y un montón de otros países están ayudando acá a los ecuatorianos que tuvieron esta tragedia. Creo que, por lo que estuve leyendo, se rescataron a dos argentinos, que ahora se encuentran bien. Y hay un argentino desaparecido. De otros no tengo más información. Bueno, hasta el día de hoy creo que ya hay 500, más de 500 fallecidos. Todavía hay lugares donde no hay agua. La gente está pidiendo mucha agua y hay gente que todavía tiene bastante miedo. Y se encuentra durmiendo en las lomadas. Cerca de la costa o dentro de la ciudad. Porque sus casas ya están fracturadas. Y si llega a venir otra réplica, se les puede caer arriba de la casa. Pero bueno, esperemos que esto se pueda recuperar pronto y la gente siga ayudando. Nos vemos y hasta luego.